El libro de la Eclesiastes El libro de la Eclesiastes El libro de la Eclesiastes Uno para callar y otro para hablar Hay un tiempo para amar y otro para odiar Uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre él Pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin Bendito el Señor mi roca Bendito el Señor mi roca Mi bienhechor Mi alcázar Valuarte donde me pongo a salvo Mi escudo y mi refugio Bendito el Señor mi roca El hombre es igual que un soplo Sus días una sombra que pasa Bendito el Señor mi roca Evangelio según San Lucas Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas Solo estaban con él sus discípulos Y les preguntó ¿Quién dice la gente que soy? Ellos respondieron Bueno, algunos dicen Juan el Bautista Otros dicen Elías Y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte Pero él les dijo ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó Tú eres el Mesías Enviado por Dios Jesús les advirtió a sus discípulos Que no dijeran a nadie quién era él Y añadió El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles Será rechazado por los ancianos Por los principales sacerdotes Y por los maestros de la ley religiosa Lo matarán Pero al tercer día Resucitará ¡Papá! 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 Gracias.